Los activistas del barrio Pablo VI y sectores circunvecinos tienen organizada la celebración y homenaje a la Virgen de Fátima, patrona del barrio. Las actividades preparadas son explicadas por el sacerdote encargado de la parroquia. Estamos preparando para celebrar nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de Fátima, una advocación muy querida, muy conocida en nuestra iglesia diosesana. Vamos a celebrar este próximo lunes festivo. Sobre los detalles de la actividad hizo este adelanto de la programación. Vamos a iniciar con la procesión desde la capilla del hospital, vamos a iniciar con la carroza, con el desfile, la gente que nos quiera acompañar y luego nos dirigimos hacia el templo donde estaremos reunidos, la comunidad, el permiterio. Como preámbulo a la festividad se ha realizado un trabajo con las comunidades, dice un vocero de la Junta Pro Templo del Sector. Desde el día 4 de mayo iniciamos la novena, el Santo Rosario, desde las 5 de la tarde, culminando todas las noches a las 6 de la tarde con la Eucaristía. Y el día 12, domingo 12, se va a realizar, además de la novena, el Santo Rosario y la misa, la serenata a la Virgen a partir de las 7 de la noche, para lo cual hemos invitado algunos grupos musicales que quieran colaborarnos e ir a amenizar esta serenata con dos o tres canciones dedicadas a la fiesta de la Virgen. El sacerdote insistió en la invitación a la tradicional fiesta que nació en Jacobo de Iría, en Portugal. Invitarlos cordialmente este próximo lunes 13 de mayo a las 10 de la mañana, Eucaristía Solenne, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde estaremos reunidos, elevando nuestras súplicas a Dios por intercesión de Nuestra Señora.